Queridos amigos de El Cuadro, yo soy Gerardo Quirós, productor de espectáculos. Para invitarlos próximamente vamos a estrenar Cats en el Teatro Centenario Coyoacán, ubicado en la esquina de Avenida Centenario y Viena, a partir del 24 de octubre. El Cuadro tiene que estar presente. Les mando un abrazo cariñoso.